No, hermano, o sea, el piano y voz, hay momentos muy hardcore también, hay momentos muy arriba, y yo creo que también es un buen momento en el que estáis sentados, en los venues, en los lugares. Estáis sentados, hay gente que me decía, es que estando sentado, artistas que me decían, es que estando el público sentado es una mierda, porque la energía, pero yo creo que también es una buena manera de activar otros sentidos, que a lo mejor cuando estás de pie dándolo todo, estás ahí dándolo todo, se te pueden escapar cosas que a lo mejor estando sentado no se te escapan, ni puedes activar otros sentidos, escuchar de otra manera, y ver y sentir al artista de otra manera, yo creo que eso también es muy interesante, o quiero pensar que hay otras maneras en las que se puede aprender para que eso sea así. Entonces, dicho esto, que espero de corazón que os haya gustado este track, voy a ver si localizo a Willy Rodríguez, me vais a tener que ayudar porque no me acuerdo bien, aquí está, está aquí Willy RG, aquí está, 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 está aquí lo acabo de ver, es el director del videoclip, que está aquí con todos vosotros, yo acabo de darle a llamar, pero no me ha hecho ni puto caso, todo lindo, ni puto caso, Willy, güey, ahí estás, ahí estás, ¿dónde estás, bro? ¿Qué tal, tío, cómo estás? Bien, ¿qué tal, Timo? Recasado. Te escucho ahí un poco regular, ¿me escuchas bien? Sí. Ah, vale, perfecto. Bien, lo escuchamos bien. Sí, hay unas mil personas ahora mismo. Ah, bueno, fantástico, prefiero no pensarlo. Ay. No, 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 no